Hola, hoy voy a hablar de 10 cosas, 10 cosas que odio, 10 cosas que no me gustan nada. La primera cosa que odio es pensar lo que quiero pedir para comer en un restaurante. Odio mirar la carta y tener que decidir qué quiero comer, porque normalmente todo está bueno. Así que odio tener que mirar la carta y decidir qué quiero comer. La segunda cosa que odio es cuando la gente habla muy alto por teléfono en el autobús. Cuando voy en el autobús no me gusta escuchar las conversaciones de otras personas. Quiero ir en silencio, quiero escuchar música, pero no quiero escuchar las conversaciones que otras personas tienen por teléfono. En España eso es muy común porque la gente habla muy alto por teléfono. La tercera cosa que odio es el olor de las pescaderías. Odio el olor del pescado crudo. El pescado crudo tiene un olor asqueroso para mí. No me gusta nada. Odio el olor de las pescaderías. La cuarta cosa que odio es cuando se me mete agua en los oídos cuando me baño en la piscina o en la playa. Odio sentir el agua en los oídos. Puedo escuchar el ruido del agua y no me gusta nada. Odio esa sensación. La quinta cosa que odio es cuando el agua de la ducha no cae bien caliente. Cuando el agua de la ducha cae un poco fría o cae templada, pero no cae bien caliente. Odio eso porque a mí me gusta ducharme con agua muy caliente. La sexta cosa que odio es oír el viento por las noches. Cuando intento dormir y hace mucho viento y el viento mueve la persiana, el viento mueve las hojas de los árboles, el ruido del viento me pone nerviosa y no puedo dormir. No me gusta nada el ruido del viento. La séptima cosa que odio son las películas donde todos los actores son guapos. Odio que todos los actores sean muy guapos porque eso no representa la realidad y no me gusta. No me gusta cuando todos los actores son guapísimos. La octava cosa que odio es cuando la ropa me aprieta. Odio llevar ropa muy apretada, es muy incómoda. Y también odio cuando me aprietan los zapatos. Llevar ropa cómoda es súper importante. Odio la ropa apretada. La novena cosa que odio es cuando la gente no es amable con los camareros y con otras personas que están trabajando y que están prestando un servicio. Odio cuando la gente es grosera, cuando la gente es mal educada con las personas que están trabajando. Y la décima cosa que odio es meterme en un coche cuando estoy mojada por la lluvia. Cuando estoy un poco mojada porque está lloviendo y me meto dentro de un coche, esa sensación me da mucho asco. No sé muy bien por qué, pero no me gusta nada. Odio meterme en un coche cuando estoy mojada. Y esas son las cosas que yo odio. ¿Qué cosas odias tú? Cuéntamelo en los comentarios. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a mi canal para continuar aprendiendo español conmigo. Hasta pronto.